hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar un monstruo a partir de la letra A entonces empezamos haciendo la letra A así y ahora vamos a empezar a hacer nuestro muñequito en nuestro monstruo entonces por acá vamos a hacer un ojo un círculo así sin completar porque acá vamos a hacer el otro de esta forma y ya podemos terminar el primero vamos a poner las pupilas de esta forma y vamos a hacerle unas líneas abajo para las ojeras luego vamos a hacer otras dos líneas arriba de esta forma como para las las cejas y ahora vamos a hacerle la boca a nuestro a nuestro monstruo entonces la boquita llega más o menos hasta acá vamos a hacer una curva y luego otra curva más arriba como para la expresión de la boca y desde aquí desde donde termina la A vamos a hacer una curva que llegue hasta la parte de la boca que habíamos dicho entonces ahora vamos a dibujar la nariz que vendría siendo esta parte entonces vamos a hacer un círculo un óvalo de esta forma al lado hacemos otro y vamos a oscurecer por un lado para que parezca que la nariz es hueca y profunda entonces ya que tenemos la nariz vamos a dibujar acá un par de líneas y este vendría siendo el cuerno de nuestro monstruo ahora vamos a hacerle unos dientes de esta forma aquí abajito un par de dientes y luego vamos a bajar como tal el cuerpo desde aquí vamos a bajar una pierna entonces vamos una línea corta luego al lado bajamos una más larga y desde acá hacemos un círculo que unimos de nuevo con esta patica acá ya podemos hacer una línea para un pie y luego vamos a hacer el resto del cuerpo hacemos acá una pequeña línea y por aquí vamos a hacer otra patica entonces esta pata viene por acá haciendo un arco hacemos otra linecita como para los dedos y por acá vamos a bajar una curva hasta aquí y desde acá hacemos otra curva y llegue hasta esta que habíamos iniciado previamente entonces así ya tenemos una pata trasera una delantera y por aquí vamos a darle la forma al cuerpo es muy redondo viene por acá llega hasta aquí hasta atrás y todo la pierna y desde acá sale la cola hacemos una curva de esta forma para la cola y ya podemos empezarle a hacer acá como la cresta que tienen que tiene este monstruo entonces si hacemos la cresta de esta forma acá y ahora vamos a terminar la parte del de que como el otro brazo vamos una curva por acá estamos hasta aquí y se le ve el brazo por la parte de atrás hacemos una pequeña curva de esta forma y ya tenemos entonces casi listo nuestro monstruo solo nos falta hacer una curva por acá como para dividir la parte del pecho y vamos haciendo unas líneas así listo de esta forma entonces ya hemos terminado el dibujo de nuestro monstruo de una forma muy rápida y muy sencilla y